Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes Para que no te vayas de mí, busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrado a ti, compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que compréndelo amor O tú o tú o yo Voy a intentar que veas en mí Al hombre de tus sueños Voy a buscar un modo de ser Que nunca te dé miedo Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrado a ti Estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Amor Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que compréndelo amor Y es que compréndelo amor Y es que la vida es así 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 Enténdelo amor, tú y yo